Bien, bien. Tenemos varias tarjetas vendidas ya y, bueno, algunas para confirmar todavía. Bien, ¿y qué hay de rico para mañana? ¿En qué consiste el menú? No, es para el 12 de octubre. Ah, el 12, perdón. El otro fin de semana. El 12, perdón. Sí, bueno, el menú consiste en, primero, una empanada de pescado, después se va a hacer unas tiritas de pescado a la cerveza, canelón de pescado, posta frita y pescado a la parrilla, a la pizza, ¿no es cierto? Bien. Y tenemos un menú opcional que es para el que no come pescado, porque a veces por ahí la familia quiere venir y el hombre come pescado y la mujer no, entonces, o los chicos, tenemos un menú opcional, que es más o menos parecido con la del pescado, que consiste en una empanada de carne, un canelón de verdura, ensalada y pollo a la espada. Bien, bien. ¿Y el valor de las tarjetas para ambos menús difieren, seguramente? Sí, sí. Bueno, el de pescado es 3.80 y el de, el opcional, digamos, es 3.50. Bien. Imagínate, ¿cuánta gente trabaja ahí para que todo salga de la mejor manera? Sí, muchos. Tenemos unos 30 personas, más o menos, entre los mozos, los que cocinan, los que arman. Una comisión bastante grande, con la ayuda de los padres de los chicos de escuelitas de fútbol, la comisión de Bartolomé Mitre, la comisión del Esportivo Norte, entre todos, logramos que esto salga adelante, es cierto que lo podamos realizar. Fabián, imagino que esto también deja algunos pequeños recursos para seguir adelante con las actividades deportivas, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que nosotros apuntamos, ¿no es cierto?, para poder remontar el club y poder llevarlo adelante. Justamente en estos días estamos haciendo dos juegos de camiseta para los chicos que los vamos a presentar en el torneo del Argentinito. ¿Dónde la gente puede reservar las tarjetas para esta cena que ustedes tienen prevista el 12? Bueno, hay tres números de teléfono, está el de Marisa Casciolato, Adrián Kuchen y, bueno, Fabián Yerenberg. Bien. ¿Querés mencionar algunos? ¿Algunos de ellos? No, yo ahora no los tengo porque yo estoy en el trabajo y no... Está bien. Está bien. Pero, bueno, la idea es que la gente se acerque, que pueda rápidamente contactarse con alguno de ustedes. Acá estoy viendo algún número. 155-27-232. 155-27 es el tuyo, 232. Y que de alguna manera apoye, más allá de lo rico de lo gastronómico, apoye, en definitiva, a una institución del pueblo. ¿Mucha gente del pueblo va o gente de acá, de San Carlos, del centro? Viene mucha gente de afuera, de San Carlos, viene de Santa Fe, tuvimos gente de Humberto I, tuvimos gente de Humboldt. Sí, sí. Se está corriendo la bolilla y, bueno, se ve que también está dando resultados. Seguro. No es un menú muy común, digamos, en una peña que se hacen en otros lados, ¿no es cierto? Seguro. ¿Y la idea es hacerla una vez cada mes y medio, cada dos meses, cada tres meses o cuando se necesiten recursos? No, no. O sea, la idea es hacerla cuando nosotros podamos porque también tenemos que darle lugar a otras instituciones, ¿no es cierto? Como la escuela, los jubilados. Entonces nosotros tenemos un programa y tenemos que seguir ese programa. Está muy bien. Lo hace la comuna. Entonces, bueno, cuando nos dan la fecha nosotros podemos realizar esa peña. Está muy bien.